¡Suscríbete al canal! Enfrente de mí, no estás viendo nada Porque tú te hincas y yo te pongo ayahuasca Tú por el taller, yo aprendí por la yeca Te sobran estudios, a mí me sobró la escuela Te sobró la escuela, este tapero se ahoga Tú la clavas en ella, yo te la clavo toda Tu vida es una ayahuasca, es una moda Porque tu realidad depende de una droga No de una droga, depende de las estrellas Por eso me subí, para convivir con ellas Hermano, todo es el cross Todo gira siempre en torno al sol Tu al sol es lo que me estás comentando Pero no te percataste, te estás arriesgando Subiste a las estrellas, con ellas estás jugando El que se acerca a la estrella, se termina quemando Termina quemando, pero no con la lumbre Y el que madura de más, siempre se pudre Yo llegué hasta el cielo, llegué hasta la cumbre Y tú te caíste, pues no pisaste las nubes Yo soy el combate, lo siento pero yo soy el rapero que más destaque Reciente, noticias en el combate Madura entre periódicos como aguacate Aguacate no sé si lo ven Él ya se trabó, yo no me trabé Él es negativo, todo es como un ne En la casa yo soy un clásico de Monterrey Yo soy un de... En la casa yo pincé Me buscó defectos y los encontró bastante bien Me buscó defectos, solo los encontró en él Solo encontré en él, solo pa' aprender la cumbre Te des los defectos, pero te encontré virtudes Dice que no te toque, porque tiene actitud Ahí están los pollitos crecidos en la Red Bull Dice que no estás en la cima En el último juego de Red Bull El puto llorando en la esquina ¡No! ¡Para dar lo que tú sueñas, yo lo vuelvo realidad! ¡Para que se tiene un papel en la pared! ¡Vámonos, señor! ¡Vámonos para aquí todos los jueces! ¡Todo en 3, 2, 1, Rápido! ¡Vámonos para aquí todos los jueces! 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 ¡Tres, tres, dos, uno, 10! Me impresiona la bomba del ponadón A tu majón, ahora tengas toda la corona Sabiendo que no me impresiona La realidad no está en tu rostro, en mis neuronas Todos somos huevos Así empezamos todas las personas Pero el secreto de los huevos Es que todos nacen, no todos eclosionan Es que acá ser bueno, solamente atrás es el relleno de la lista Yo sé que pasó en ese Red Bull de 2019, yo ya estaba en la lista Pero si yo hablo lo que pasa con los que entrenan en casa Que no saben lo que pasa con la mafia Si abro la boca te aseguro que más de uno se va a retirar del freestyle Voy a hacer freestyle, voy a hacer freestyle Diga, candrilla, esto es sencilla Yo soy el que lo aquí brinda, el que es opaco, el que aquí brilla Niña, yo soy el rapero que te chinga Por eso yo soy el MC que más que brilla A mí cuando me metieron el pie, hijo de puta, hice una carretilla No hiciste una carretilla, pedazo de mierda en esta cuerda No puedes llevar la carretilla si no eres albañil, tosto Tú nunca picaste piedra, yo no me trajo hermano Voy al escenario, saca mis perros y mis cerros Te muerden en ese serio, igual que en el barrio Ey, hice mi castillo, yo hice mi castillo En vez de quejarme cada maldita que cayó la hice un ladrillo Oiga, llegaste a la cima, hasta la cumbre del niño A pesar que me veían en el Amazon a sumergir en el río Nilo Tú, te sumergiste en el río Nilo Yo no tenía años, no sabía volar, y aún así me había perdido Es por eso que todo ahorita lo he sostenido Nada me lo han regalado, yo siempre solito lo he conseguido Te bajaste en la tánima, toda vaga se dobló como espada de esgrima Una vez sin plumas, es un rapero sin rimas ¿Cómo quieres salir del nido? Porque mi rap es la fórmula, quiere salir del nido No es de rimas, es solo celu soberbio El autoestima del que ya piensa Que el amor ahora ya no es un premio Hijo de puta, de rimas de fuego Ey, te acabo de matar Disparo en la chompa y te gano en mi juego Betallón, betallón, ok Quiero cariño de los jueces Un momento, un momento para los jueces Listo, jueces, la tienen La tienen, la tienen, me la dan La tienen, la tienen, me la dan